¡Gracias! 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 ¿Tienes una foto? ¡Sí! ¡Como te sabe el besillo, eh! ¡Me llamo Lucas! ¿Lucas te llamo? ¡No te llamo! ¿Venís al campo el domingo o no? ¡Mua! ¿Eso nos puede poner? ¿La dejamos allí? ¡Venga, que te ayudo! ¡Si lo deja, lo deja él! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Así! ¡Ah! La verdad es que muy felices porque gracias al Real Zaragoza en el día de hoy yo creo que hemos recogido muchísimas prendas que seguro que van a hacer muy bien pues a toda la gente que se está acercando ya hasta el refugio que las necesita y que bueno que este invierno va a ser un poquito menos frío gracias a la colaboración de tantas personas que se han acercado aquí a depositar sus bolsas de ropa. Estamos ya en una buena cifra, muy buena cifra, más de lo esperado, estamos en 9.000 prendas, yo creo que aquí hay muchísimas, no me atrevo a dar una cifra pero en los próximos días lo sabremos con lo cual yo creo que va a ser una cantidad importante. ¡Gracias! 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 Paola, familia ¡Oye! Por mí la foto, por la foto, pozo en pozo, ahí la foto, aquí a verlas. Mi compañera nos da las entradicas, eh. Muchas gracias. Gracias.